Es el mismo jefe de todos. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Ahí, 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 ahí. Nos informan que tras una larga persecución, los oficiales de la Interpol dieron captura a este importante narcotraficante. El Ramos debe estar bien enmoinado. Anduvo persiguiendo a este vato para que lo vayan agarrando allá en Guatemala. Ramos, ¿y quién es ese Ramos? ¿Es un general también o qué? No, él es coronel. Somos amigos de la generación. Es el encargado de la oficina antidrogas del país. ¿La oficina antidrogas? Son muy amigos. No amigos. Somos carnales. No amigos. Gracias por ver el video